En la situación actual hay procesos de tránsito que se han visto paralizados o dificultados por diversos motivos. Bien puede ser porque la persona esté viviendo esta cuarentena en un lugar hostil, por la paralización del cambio en los documentos legales o por la dificultad en el acceso a algunos fármacos. Además hay muchas personas que están viviendo un doble confinamiento. No para todes nuestra casa es un lugar seguro y esto hace que no podamos vivirnos libremente. Además hay una dificultad en el acceso a los servicios públicos de atención al colectivo LGTBIQ+. Ya veníamos de una situación de desarrollo insuficiente que en el caso de la sanidad era una situación de embudo y de largas listas de espera que previsiblemente con esta situación se agravará. Hay mayor dificultad en el acceso al mundo laboral del colectivo LGTBIQ+, que además dada la situación de inestabilidad laboral hay muchas personas que ahora no pueden vivirse libremente en el trabajo por miedo al acoso, a las agresiones o incluso al despido. En las parejas, familias o proyectos de vida formados únicamente por mujeres, la brecha salarial aumentado dada la feminización de la pobreza. Oñarrian, ikuspegi intersektionalak jarduera guztiak zeharkatu barritu. Izan ere, pertsona LGTBIQ+, migratuek, arrazializatuek, zeropositibuek, adinekoek, askotariko gaitasunak dituzten pertsonek jazaten dituzten zapalkuntzen ikusgarretasuna bermatzeko modua daeta. Batetik, pertsona bakoitzaren igarotze prozesuetan eta transituetan tratamendu egokia bermatzeko mekanismoak ezarri behar dira. Baina, pertsona bakoitzaren onarrizko eta berezko zerbait den aldetik, une eta leku guztietan, seksu eta genero askatasuna bermatuko duen guztia martxan jartzea aldarekatzen dugu. Krisiaren ondori hoz, LGTBIQ+, pertsonen inguruan ematen diren zerbitzuetan murrizketak izan dira. Murrizketa hau ekarintzeko neurriak artzea beharrezkoa da. Osasunerako eta tratamenduetarako eskubida bermatu behar da, batez ere pertsona trans eta giba dutenena. Neurriak benetakoak izan behar dira. Eta horretarako, pertsona transen lanerako sarpidea eta lanerako eskubida bermatu behar dira. Eskubida hauek bermatzeko, enpresa politikak martxan jartzea beharrezkoa da. Bestetik, LGTBIQ+, pertsona eta emakumen soldata harrakalarekin amaikiu behar dago. Eta enpresekiko kontrol publiko bat ezarri behar da, neurri hauek betetzen direla ziurtatzeko. Eta pertsonen familien artean eta LGTBIQ+, pertsonen arteko ingurune privatuetan ematen diren biolentziak egiteko neurriak ere martxan jarri behar dira.